hola qué tal mis amigos les envío un saludo muy especial y gracias por estar acompañándome nuevamente en este vídeo el día de hoy te traigo la decoración de mi cocina como pueden ver es una cocina muy pequeña pero la quise adaptar sobre todo a esta época de otoño hice unas cuantas decoraciones y también reciclé unas que ya tenía anteriormente así es que quédate hasta el final del vídeo para que veas cómo podemos hacer unas bonitas decoraciones para esta época sin necesidad de estar gastando mucho dinero si estás acá por primera vez por favor suscríbete y si te gustan mis vídeos compártelo con todos tus amigos pero no te olvides de darme un like un comentario y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales estoy decorando mi cocina para el otoño lo primero que quiero hacer es ambientar el espacio acá tengo estos aceites aromáticos que tienen unas fragancias de la temporada olores como la canela la manzana y la calabaza esto los compré el año pasado en amazon te los recomiendo huelen riquísimo en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace por si los quieres conseguir también preparé esta solución para limpiar me gusta limpiar con un poco de olor por eso le coloque un poco de agua jabón para lavar los trastos que saque la grasa bolitas para suavizar la ropa o puedes usar cualquier suavizador esta vez solamente voy a limpiar las puertas de los gabinetes ya que ya había hecho una limpieza anteriormente por la parte de adentro voy a hacer algunas renovaciones como estas canicas de aluminio que tengo hace mucho tiempo y como ven ya está está un poco oxidada estas las tengo desde hace tiempo esta no está tan oxidada pero eso es lo que quiero hacer en este momento darles como ese toque de óxido para dar este efecto de oxidado o envejecido utilice el color café expreso el tierra siena y un color amarillo mezcle bien esta pintura esta pintura que estamos usando tiene el propósito de darle un aspecto envejecido o oxidado a estas canecas esto lo hago sin guantes porque así puedo manipular mejor la pintura asegurándome que el acabado quede justo como lo quiero no te preocupes si ves que no estoy usando guantes esta pintura es acrílica a base de agua así que se limpia fácilmente y no es tóxica esta pintura me gusta mucho porque nos ayuda a lograr ese aspecto de antigüedad que estoy buscando en las canecas como ustedes ya me conocen y saben que me gustan mucho las decoraciones rústicas y esta no es solamente la única decoración que he hecho rústica ya en muchos de mis vídeos he hecho varios miren cómo me quedó a la verdad que me gustó voy a hacer el mismo procedimiento para la otra caneca aunque esta caneca no está tan rústica como la otra voy a hacer que es el efecto se vea también de igual manera la otra tenía en la parte del centro como un color blanco así es que eso voy a tratar también de recrear en esta para que me quede en pareja la canequita anterior se ve más rústica porque esta la tenía en la parte de afuera y pues se oxidó pero quiero darle este mismo aspecto a esta que tengo acá me encanta esta temporada por su estilo rústico y es por eso que lo quiero recrear en todos mis proyectos quiero transformar esta jarra que tengo de aluminio de color blanco la utilice en la primavera pero ahorita la quiero envejecer mezclé varias pinturas como la negra el plata pálido la tiza castillo y plateado también se utiliza el color blanco pero como la base de la jarra es blanca no hay necesidad corte varios pedacitos de esta esponjita para aplicar la pintura este procedimiento yo ya lo había hecho en uno de mis vídeos les voy a dejar el enlace para que puedan verlo más detalladamente para esta técnica comenzamos dando golpecitos con una esponjita que corte en varios pedazos esto es importante para evitar que los colores se mezclen entre sí de esta manera se puede aplicar en diferentes colores en las áreas que aún no están pintadas con los otros tonos a medida que todos estos colores se combinan se va a crear un efecto que simula un aspecto galvanizado y así le damos a la superficie un acabado texturizado metálico a medida que vamos poniendo la pintura vamos mirando como nos queda en los colores más oscuro podemos aplicar un color más claro en los colores más claros podemos aplicar un oscuro de esta manera nosotros vamos mirando que nos vaya quedando como ese aspecto como rústico metálico acá miren como me quedó me gustó como me quedó pero también le quiero dar como ese aspectos y dado en los borditos de igual manera utilice los mismos colores que utilizamos anteriormente como fue el café expreso el amarillo y el siena estos colores nos dan ese tono rústico acá lo estoy aplicando en los borditos puedes aplicarlo en cualquier lugar la idea es que nos dé ese tono rústico una vez que se seca puedes mirar y corregir las partes que no te gustaron a mí me gustó como está ahora lo voy a decorar para darle un acabado elegante a la jarra la decoré con un collar de bolitas de madera le hice un moñito y también le puse unas borlas de cabulla o yute este detalle nos añade como un toque único y de esta manera se ve rústica pero elegante así que si tienes algo parecido en tu casa acá tienes una idea de cómo decorarla fácilmente para este otro proyecto voy a utilizar esta tablita de juego de estrella china lo que voy a hacer es que la voy a lijar bien sobre todo para quitarle la grasa y el mugre la voy a utilizar como una bandejita usted esta tintura de madera es como una laca de tintura que lo que va a hacer es que me va a ayudar no solamente a darle un poco de color sino también a proteger la madera una vez que se secó le puse estas bolitas de madera por la parte de abajo de soporte quise renovar también estas tablitas que tengo hace tiempo acá en la cocina para eso hice unos stickers para cada una de las tablitas la palabra que quiero colocar es dar gracias pero puse las letras separadas me dispuse a decorar las tablitas para eso utilicé un lazo de cabulla para hacerle un moño me pareció que quedaba bien ya que las agarraderas también son de la misma cabulla al lazo le incorporé a unos cuantos detalles otoñales como estas ramitas que nos ayudan a realzar la decoración también agregue estas pequeñas bellotas o eicos que le llaman en inglés que caen de los árboles me gusta mucho decorar con cosas naturales especialmente en esta época y miren cómo se ve de bonito traté de recrear la misma decoración para la otra tablita de manera que me quedaran parecidas como pueden ver son unas manualidades bien fáciles y sencillas las cuales podemos hacer decoraciones para cualquier época del año en esta ocasión estoy haciendo las de otoño pero más adelante también las puedo utilizar sea para navidad o para cualquier época del año que queramos hacer una nueva decoración esta tablita ya tenía un mensaje que me gusta mucho no la quise dañar pero quise agregarle un mensaje personalizado que se ajustará a la época le puse grateful que en español quiere decir agradecido quiero darle una decoración también a esta tablita me gusta mucho la palabra grateful porque está oxidada también le voy a agregar un toquecito como este pajarito y voy a pintarle los bordes de un color café con este color en los bordes para resaltar un poco más la madera y la decoración se va a ver más bonita esta decoración la podemos utilizar en cualquier lugar de nuestra casa acá empezamos a decorar la cocina conté con la ayuda de mi hijo comenzamos decorando la parte de arriba de los gabinetes colocando una canasta en frente de ella una caneca rústica que ya tenía utilice los frascos que pinté anteriormente en un vídeo aprovechando para añadirle ramas y darle un toque más natural a la decoración esta calabaza rústica la compré por 99 centavos me gusta mucho por su colorido y los fruticos que tiene alrededor aproveché las canecas y la jarra rústica que había decorado anteriormente para ponerlas en este espacio me parece que quedan bien ya que quiero lograr ese aspecto rústico en la parte de abajo sobre las encimeras voy a dejar este hornito que uso constantemente para decorar la parte superior le puse un individual de yute encima coloque una bandeja de madera en la bandeja añadí una calabaza con luces esta la puedo conectar por la parte de atrás del horno lo que me ayudará a que se vea bien bonita sobre todo en la noche agregué también estas dos linternitas que me gustan mucho son del año pasado les agregué estas velitas y miren cómo se ve de bonita encima de la poceta coloque las tablitas una a cada lado para que se viera bien bonita en la parte del fondo he dispuesto la estación del café allí colocaré la cafetera sobre la bandeja que preparé previamente esto no solamente me ayuda como organizar el espacio sino también le da un toque decorativo a la estación del café al frente de la cafetera coloque esta pequeña decoración que dice primero café esto es como un toque divertido que siempre le pongo a mi esposo ya que eso es lo primero que hace en la mañana al lado le puse una bandeja con la azúcar y el café al frente le coloque la tablita que dice agradecido y le coloque unas cuantas ramitas de decoración al lado de la estufa coloque esta bandeja que decoré en un vídeo anterior encima le coloque la sal y la pimienta y estas calabazas que compré en la tienda de segunda mano por sólo 1.99 cada una y también añadí una tablita de la tienda del dólar encima de la estufa coloque esta bandeja esta me la regalaron es de madera pero en uno de mis vídeos yo hice una de cartón la cual te voy a dejar el enlace para decorarla le puse este bol de cristal en forma de calabaza en este rincón voy a dejar mi freidora que la utilizo demasiado en este estante coloque este espantapájaro en forma de nom es una decoración que se utiliza mucho en esta época al lado le puse unas ramitas de heno y en la parte de abajo unas bellotas de madera encima de la nevera puse este tablero con el menú que hizo mi hijo y esta carretica que decoré con calabacitas y unas ramitas de madera puse este tablero con calabaza en la tienda de heno y esta carretica que se utiliza mucho en la tienda de heno y esta carretica que se utiliza mucho en esta época al Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, espero que te guste mi decoración y que te inspire a hacerlas tuyas. Que el Señor te bendiga y que tengas un precioso día. Chao.